La síndica del Partido Popular en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha pedido al Partido Socialista y a Compromís que exijan a Pedro Sánchez el cambio de modelo de financiación en su visita a la Comunidad Valenciana. La síndica ha explicado que esta petición es necesaria para poder avanzar. Compromís ha dicho en reiteradas ocasiones que sus acuerdos con Pedro Sánchez pasan por un cambio de modelo de financiación. La pregunta hoy no es si vamos a ganar algo o no con esa PNL, apoyándola a todos. La pregunta es, Compromís va a retirarle el apoyo a Pedro Sánchez si no anuncia inminentemente un cambio de modelo de financiación, el respaldo parlamentario que le está prestando. La pregunta es, mañana el PSPB y Chimo Puig van a exigir a Pedro Sánchez, aprovechando su presencia en la Comunidad Valenciana, un cambio inmediato del modelo de financiación. Porque si no me van a permitir que por más consensos que se busquen y más PNLs que se presenten, no avanzamos. Ahora ya no está tanto en acuerdos que ya se han adoptado en esta Cámara como en trabajo que no se está haciendo por parte del Gobierno de la Generalitat. Y me estoy refiriendo al PSPB y a Compromís. Compromís que hable menos y trabaje más. Y si tiene que retirarle el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez, que lo diga. Además, Catalá ha instado al Partido Socialista a que se pongan las pilas, ya que ha contado con un consenso de todos los grupos parlamentarios. Algo de lo que el anterior equipo de Gobierno no disponía.